Mi moña, encendido Dale mambo, vecina Prepara el pollo que voy a camino Y quien te despertará con un beso por la mañana Dime quien te llevará el desayuno a la cama Vivirá canciones inspiradas en nuestro amor Y el regalando de flores que hice la primera hora ya llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Pero creo que te haces feliz Y eso que queda en ti Pero creo que te haces feliz Y eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo Dejarme recordar y quizás comer Me hace comparar Pero ser mejor, diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo Dejarme recordar y quizás comer Me hace comparar Pero ser mejor, diferente nada más Música ¿Quién me despertará con un beso por las manas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quisirá canciones inspiradas en nuestro amor Y en regalándote flores, en la primera hora ya llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Pero creo que hice feliz y eso que queda en ti Pero creo que hice feliz y eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Debo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo tú me hace recordar Quizás con él me hace comparar Debo ser mejor, muy diferente, nada más Bailando cumbia, todo Puerto Rico y Guapa América Hasta mañana